Por este gran esfuerzo que realizan todo el tiempo por poner en arco, no solamente las instalaciones, sino un equipo competitivo y recordarnos el orgullo que tenemos de ser poblados. Gracias a todos los jugadores, gracias a todo este gran equipo técnico, y yo quiero decirles paisanos qué fue lo que le dije a mi tocayo Sergio Castelo. Le dije el día que fue campeón, dos veces, y le dije, en tus manos te pongo a la afición poblana, en tus manos te pongo a Puebla. ¡Y no lo falló! ¡Nos cumplieron queridos! Quiero agradecer con mucha puntualidad, dos veces, quiero agradecer con mucha puntualidad al presidente municipal por hacer equipo a su esposa con sensibilidad para poder abonar y hacer un alto reconocimiento a este gran equipo. Gracias, presidente. Por todo, señor presidente. Y un reconocimiento especial que estoy acordando ahorita con mi querido Pepe. ¿Todo el mundo quiere una de esta, sí o no? ¡Sí! El gobierno del estado mandará hacer 20.000 playeras. ¿Para qué? Con el último boleto de la semifinal, vayan a taquillas en ocho días, estaremos anunciándolo, y les darán dos playeras por boleto para toda la emisión. ¡Viva la afición! ¡Venana! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva los pericos! ¡Viva! ¡Y que viva la gran afición de Puebla! ¡Y ya se me deja en eso! ¡Y más! ¡Arriba la afición! ¡Arriba los pericos! ¡Viva!